Puertas de su intimidad para mostrarnos los gustos y sin sabores de vivir en pareja. Ajá, aquí estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo, Yuri? Un programa que se llama En las Buenas y en las Malas. En las Buenas y en las Malas. Van a estar viendo semanalmente. Sí, señor. Sí. Aquí vamos a decir todas las verdades. Todo. ¿Me estás ocultando algo? Tú me estás ocultando algo. Yo no. Yo lo sé. No, aquí se trata. Las mujeres no leemos esas cosas. Nosotras no leemos eso. Lo huelen. El hombre se descubre muy fácil. Nosotras somos más. Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Sasha Escalante, como siempre. Feliz de acompañarles del fin de semana y ahora los voy a estar acompañando una semanita más mientras le hago la suplencia a mi querido José Pernalete. Usted está viendo Dígalo, aquí por EBTV, el canal de la libertad. Hoy, además, es 8, es la emisión del lunes 8 de abril, un día eclipsado. Todos hemos estado atentos a esa noticia, a ese gran primer fenómeno astronómico que tuvimos la oportunidad de ver en algunos lugares, por donde tuvo el cono de trayectoria, si se puede decir de esa manera, ¿no? México parte de algunos lugares o regiones de acá en Estados Unidos y Canadá. A nosotros aquí puntualmente en Miami lo pudimos ver parcialmente como un 75%, aproximadamente a las 3 y 10 de la tarde. Pero ya les voy a estar contando y, por supuesto, empezamos con un resumen de lo más importante el día de hoy en lo local, lo nacional y también a nivel estatal. Ahí están viendo la primera noticia que reporta el nuevo Gerald. Sentencian al militar venezolano a más de 21 años de prisión acá en una cárcel de Estados Unidos. La noticia la escribe Antonio María Delgado y le hace seguimiento a aquel caso del general venezolano Cliver Alcalá, que fue sentenciado ya finalmente el día de hoy a 21 años y 8, 21 años y 8 meses de prisión. Esto tras haberse declarado culpable en Estados Unidos de haber suministrado armas y protección a la guerrilla colombiana. Era un caso que se venía trabajando desde hace un tiempo. Ya él había admitido que conspiró de alguna manera para derrocar a Nicolás Maduro y obtuvo una sentencia o una dura sentencia pese a haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Federal de un distrito sur de Nueva York con la esperanza de recibir un trato favorable, pero ha sido declarado ya sentenciado, mejor dicho, a un poco más de 21 años de prisión. Ya van a ver la siguiente noticia de inmediato en pantalla y es que estamos hablando de Indiana, donde localizaron en un sótano a 13 venezolanos viviendo en condiciones deplorables. Esta noticia la puede ver incluso con más detalle en nuestra web ebtv.online. Estamos hablando de un grupo de 13 venezolanos donde habían nueve niños fueron localizados viviendo en condiciones deplorables, esto en el sótano de una casa. La policía de Hammond, una ciudad situada al noroeste de Indiana, encontró al grupo de inmigrantes cuando respondieron a una llamada sobre una sobredosis que no estaba relacionada precisamente con este grupo, pero los consiguieron. Las autoridades también dijeron que en la casa donde lo encontraron había niños entre edades de dos meses y 14 años, de hecho estaban en condiciones inhabitables. Steve Kellogg, portavoz del departamento de policía de Hammond, dijo que el sótano era peligroso. No hay salidas, no había ventanas, el techo ni siquiera era lo suficientemente alto como para que pudiera estar allí. Esto indicó el vocero de la policía, pues estaban viendo un grupo de 13 inmigrantes, como ya hemos estado acostumbrados a reportarlos o algunos lo hemos conseguido hasta en autobuses. Vamos a ver la siguiente noticia ya de inmediato en pantalla y les voy a contar, porque es a nivel local, estatal, mejor dicho. Diz antes, el gobernador de Florida firma proyectos de ley para combatir la epidemia de opioides en Florida. Un avance que se viene trabajando desde hace ya un par de tiempos, desde hace un tiempo en la legislatura estatal. Hoy finalmente el gobernador de la Florida en la mañana realizó una conferencia de prensa en Sanford, donde firmó dos proyectos de ley en esta oportunidad para ayudar a combatir la epidemia de opioides, una epidemia importante en Estados Unidos. Según Disantis, más de 100 mil estadounidenses al año han muerto debido al fentanilo, que de hecho además también va a ser una de las claves en este año electoral, la lucha contra los opioides y justamente contra el fentanilo. El proyecto de ley del Senado 718 está aumentando las sentencias para los traficantes condenados por poner fentanilo en las calles y también establece sanciones penales un poco más severas para cualquier adulto que posea ilegalmente sustancias controladas específicas y exponga imprudentemente además a un socorrista a dicha sustancia, porque estos casos se han reportado en enormes oportunidades acá en Estados Unidos. Cualquier sobredosis o incluso una lesión corporal grave que tenga un socorrista que esté tratando de ayudarlo causada por fentanilo va a ser también procesado como un delincuente de segundo grado, dijo Disantis. Tenemos una noticia más y ya la van a ver en pantalla. Esta tiene que ver con la economía, porque nos toca el bolsillo de los que vivimos acá en Estados Unidos. El presidente de Chase está diciendo que la tasa de interés referencial en Estados Unidos podría llegar al 8%, es decir, bye bye, está muy lejos de bajar, que es lo que se había tratado de implementar durante este año y hemos estado atentos a esas reuniones de la Reserva Federal, pero parece que no será posible. El director general de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, es poco o dice que más bien no tiene mucho optimismo en cuanto a que la economía estadounidense logre aquel llamado aterrizaje suave que no lo vemos en el bolsillo, porque también estamos viendo cómo sube la gasolina. El banquero más influyente de Estados Unidos, que es este señor, el director general de JP Morgan, dijo a los inversores el lunes temprano hoy que el liderazgo del país se encuentra en pleno desafío, por lo cual no se mostró optimista en cuanto a bajar las tasas de interés. Vamos entonces con la siguiente noticia que se las comentaba al principio, porque hoy es un día eclipsado. El eclipse total solar de 2024 se vivió en vivo y directo en varias ciudades del mundo. Allí están viendo el recorrido que de hecho hizo la NASA, había catalogado como el país central para vivir y presenciar el eclipse a México, que fue donde tocó primero, ahí en la ciudad de Torreón. Todo se eclipsó, estuvo completamente oscuridad, después iba subiendo, vimos parte aquí como fue llegando a Dallas. A nosotros acá puntualmente en el sur de la Florida hubo algunas zonas que lo pudimos ver entre 65 y un 75 por ciento, justamente en Miami cuando los prestábamos, estábamos todos compartiendo, nos prestábamos los anteojos y tuvimos oportunidad de ver los 75 por ciento, pero bueno, definitivamente era un evento, el primer evento astronómico grande de este año que queríamos reportar, que queríamos ver y bueno, ya lo pasamos. Vamos entonces a una pausa y enseguida regresamos con nuestro primer invitado, un tema bien importante que toca la seguridad. La fuerza de la democracia radica en la participación de todos y en la exigencia de elecciones libres, justas y verificables. Registrarte y actualizar tus datos electorales son parte de las condiciones para ejercer el derecho al voto. No esperes más, tu participación es clave para el rescate de la democracia en nuestro país. Asiste a las oficinas electorales más cercanas para asegurar que tu voz sea escuchada. Unidos defendemos la democracia. Somos defensores de la democracia. Dolores clothing. NicUna violence du Mauricio & Diemhs de la libertad de la democracia. Todas las tardes, a partir de las 3, Gabriela Vergara y Andy Salandi abren la puerta al entretenimiento, a la intriga y a las revelaciones más impactantes en Chic al Día. Por sus gestos, les conoceréis. La mirada, la voz, la postura de los personajes más controversiales, al crisol del teacher Salandi, te darán el veredicto en verdades y mentiras. Nada oculto, sin mordaza de espíritu. Mar Sahara, desde Suramérica, es materia de trabajo para Gabriela, quien para bien o para mal, revela siempre los secretos. Gabriela Vergara y Andy Salandi, con la zarándula abierta y los datos escondidos, en el destape, matan la liga. Desde las 3 de la tarde, Chic al Día es... Otro nivel. Solo por EBTB. Cada día, al mediodía, la marca mayor se hace voz del mundo libre. El Citizen rompe el ceroján con sus editoriales, análisis e invitados del más alto nivel. Cada día, de 1 a 2 de la tarde, estar al día te lleva a El Citizen. Leopoldo Castillo, la marca mayor. Otro nivel. Solo por EBTB. Conecta contigo. El Canal de la Libertad. Amigos, continuamos en Dígalo aquí. Les había hablado en el segmento anterior que tenía un tema bien importante que preocupa a toda la comunidad y tiene que ver con seguridad. Durante el fin de semana, reportamos de un incidente que terminó en disparos y que lamentablemente acabó con la vida de un muchacho de 23 años. En un lugar, además, muy concurrido en la ciudad de Doral, que es muy cerca de nuestros estudios. La policía ya ha identificado a las víctimas mortales de este tiroteo y los heridos que hubo, además, en el condado Miami-Dade. Un estudiante de 23 años de edad estaba por graduarse de la universidad en la FIU de Ciencias Biológicas. Él, además, era el jefe de seguridad del lugar donde se originó este tiroteo. El departamento de policía del condado Miami-Dade lo identificó el domingo en la noche como George Alejandro Castellanos. Y también divulgó el nombre de quien dijo fue el que disparó Jamal Wayne Wood, de 37 años. Todavía es una investigación en desarrollo que participaron varias agencias policiales, incluida, por supuesto, la policía de Doral. Y me parecía bien curioso porque exactamente hace aproximadamente un año atrás habían tenido entre las agencias aquellas prácticas que hacen policiales precisamente para saber cómo pueden actuar ante este tipo de situaciones y justo viene a pasar. Tenemos en conexión en este momento Villasuna, la alcaldesa de Doral, Cristi Fraga, a quien le agradezco estar con nosotros, alcaldesa, regalarnos estos minuticos, sobre todo en algo que preocupa tanto a la comunidad de Doral y que realmente nos sorprendió la madrugada del 6 de abril. ¿Qué puede contarnos sobre el incidente? Bueno, como saben, desafortunadamente esto ocurrió en la madrugada, el viernes entrando al sábado. Para nosotros fue realmente muy triste aprender que esta seguridad, un joven con una vida adelante, perdió su vida. Le mandamos el pésame a su familia. Igual seguimos orando por esas familias que han sufrido en este momento por esta tragedia. Hay personas todavía en el hospital. Nuestro oficial que fue baleado también, que ya está en su casa recuperándose con su familia. Pero igual, una comunidad segura como Doral, esto no nos esperamos, este tipo de incidentes. Pero no somos inmunos a esto. Por eso es que el jefe de policía de nosotros el año pasado hizo un simulacro para un tirador activo en este centro comercial en el cual resultó ser algo muy necesario en esta noche, donde más personas pudieran haber sido heridas si nuestros oficiales no hubieran actuado rápidamente. Diciendo eso, esto no es algo que queremos que se convierta común en nuestra ciudad. Por eso es que pedí una reunión, una sesión de reunión especial el miércoles a las 3 de la tarde para poder discutir este tema con nuestros concejales y nuestra administración para hacer un cambio. Porque realmente creo que como es nuestra ciudad, una ciudad familiar con residenciales alrededor de esa área, no creo que es adecuado que estén abiertos hasta esa hora. Eso es una ordenanza que nosotros heredamos para las discotecas el año pasado. Revisamos la ordenanza porque hubo los restaurantes de esa área que dijeron que querían también estar abiertos más tarde porque la discoteca estaba ahí. Y bueno, le dimos esa oportunidad con varias condiciones. Una de las condiciones siendo que tenían que tener su propia seguridad. Número dos, que tenían que tener oficiales de policía de nuestro departamento de policía presente. Y creo que esas son cosas y medidas que se tomaron para tratar de ser más seguros. Pero vimos que realmente no es apropiado en nuestra comunidad la seguridad de nuestra ciudad, la seguridad de nuestro residente y la calidad de vida de nuestro residente es lo más importante. Y como mi mamá siempre me decía, no hay nada bueno pasando en la calle después de las 2 de la mañana. Y creo que eso es algo que tenemos que revisar y tomar una acción para poder arreglar esta situación, para prevenir que pase en el futuro. Vi con bastante beneplácito que van a ser esta sesión especial. Entiendo que va a ser el día miércoles, alcaldesa. Y una de mis dudas, usted la estaba precisamente aclarando con esta ordenanza. Porque cuando vi la hora en que todo esto se desató, estábamos hablando de las 3 de la madrugada. Y ciertamente, como usted lo menciona, la ciudad de Doral es una ciudad muy familiar. Está llena de residencias, de casas. Ese lugar en City Place Doral es un lugar al que yo voy habitualmente con mi hijo de 7 años. Y solamente me podía imaginar estar en alguna situación parecida. Pero claro, no estamos acostumbrados a estar a las 3 de la mañana allí. Era una de mis primeras dudas. Y la segunda era, sí, tenía claridad cómo funciona en esta ley que aprobó el gobernador Di Santis, que le permite llevar un arma solamente que no esté visible. ¿Los lugares comerciales como estos se reservan ese derecho de admisión? No, no. Es ilegal llevar una arma a una discoteca o una barra donde sirve alcohol. Esa ley existe estatalmente. No pueden tener una arma en un sitio como este, un establecimiento como este. Pero claramente este señor era un delincuente y no estaba siguiendo la ley. Además de revisar el horario de estos establecimientos, también estoy pidiendo agregar nuevas medidas para los establecimientos de entretenimiento y las barras y discotecas en nuestra ciudad. Y agregar una ley básicamente que exige que estos lugares tengan una seguridad que esté chequeando cada persona con un detector metal o un detector de arma y que chequee a cada persona. Creo que eso es otra medida importante de tomar. No solamente es ley que no puedan entrar a estos sitios con una arma, pero esto también ayuda a prevenir y chequear si hay una persona que está rompiendo las reglas y entrando con una arma. Igual que se chequea el ID de una persona que esté mejor de edad para entrar a uno de estos sitios, creo que se debe chequear también si traen una arma o algo peligroso. Le agradezco enormemente estos minutos en EBTV, en Dígalo, aquí por supuesto sobre todo la vimos bien rápidamente cuando habló a través de las redes sociales y por supuesto les expresó sus condolencias a las personas, a las víctimas, a las víctimas fatales y también a las personas que estaban heridas. Entonces la sesión va a ser el día miércoles, seguramente vamos a estarla llamando de nuevo para que nos dé el update de las medidas que se están tomando allí, sobre todo por lo que veníamos hablando. Es un lugar donde estamos acostumbrados a ir en familia, a comer, a probablemente pasar un sábado. Hay una plaza allí para describírsela un poco a las personas que no conocen un poco Doral, pero hay una plaza central que está rodeada por varios establecimientos comerciales y eventualmente allí se hacen ferias, niños, se están bailando en la tarde, compartiendo con mamá, con papá, con los abuelos. Preocupa bastante. Y yo me había reunido con los dueños de ese centro comercial hace poco porque hablábamos del ambiente que se estaba atrayendo y les dije, tienen que ser un poco más conscientes en el tipo de negocio que están atrayendo porque nosotros somos una comunidad familiar y eso es lo que quieren la gente de Doral, de esta zona. Aunque claro, también promovemos o nos anunciamos a que vengan personas de todos los lados a conocer todo lo maravilloso de Doral. Realmente somos conocidos como una comunidad bien familiar, entonces ellos estaban tratando de hacer más cosas atrayendo a esas familias, haciendo eventos en la temporada de invierno lo hicieron, han hecho activaciones culturales, han hecho cosas para tratar de involucrar más a las familias a esos negocios y a esa zona. Pero ya como que le había prevenido que los negocios que tenían realmente no pegaban a ese ámbito. Creo que es una oportunidad, tenemos que ver esto como una oportunidad de arreglar algo que no estaba funcionando y también trabajar con el centro a que mejoren la calidad de los servicios que están ofreciendo para que realmente sea un lugar donde las familias de nuestra comunidad pueden estar seguras de ir y sentirse cómodas en estos lugares. ¿Va a beneficiar sus negocios? ¿Va a beneficiar los empresarios que abren en ese centro? No queremos dañarlos, simplemente queremos mirar por la calidad de vida de nuestro residente y la seguridad de nuestro residente y todos los que nos visitan. Definitivamente, verlo como un área de oportunidad para corregir y tomar las medidas que sean necesarias. Le agradezco enormemente, amigos, escuchaban ustedes a Cristi Fraga, la alcaldesa de Doral en Dígalo, aquí por EBTV. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Amigos, continuamos en Dígalo aquí y le reportábamos hace unos minuticos este incidente de inseguridad y además también tuvimos la oportunidad este fin de semana de saber de otro incidente que aparentemente fue una falsa alarma, pero que además se registró en uno de los centros comerciales más concurridos de esta nación y estamos hablando del Dolphin Mall. Creo que anualmente lo visitan aproximadamente unos 36 millones de personas. Pánico en el Dolphin Mall tras falsos reportes de un hombre armado. Un portavoz de la policía de Sweetwater negó que hubiera un tirador activo en el centro comercial, pero fueron momentos de pánico porque la gente no entendía, corrían, recorrieron estas imágenes por las redes sociales y también varios medios de comunicación llegamos hasta el lugar porque no teníamos información certera de qué es lo que estaba pasando. Justamente por este incidente tenemos de inmediato conectado en Zoom a Sergio Díez, el jefe justamente de la policía de Sweetwater que está aquí, es como en la frontera jefe de Doral y Sweetwater que está ahí el centro comercial, el Dolphin Mall, pero afortunadamente se trató de una falsa alarma. ¿Qué fue lo que pasó? Como a las 4 de la tarde recibimos una llamada de que alguien llamó al 911, que habían oído unos tiros adentro del Dolphin Mall. Nosotros llegamos con la policía de varias otras agencias, también Doral que está cerca de nosotros, chequeamos todo el mall y como usted sabe, ese mall es grande, es uno de los malls más grandes de outlets aquí en la Florida. Si usted se imagina, es un mall muy duro, es tan grande que necesitamos muchos policías. Básicamente lo que pasó, una señora, como estamos todavía investigando, yo le dije a mi detective, quiero saber todo lo que pasó, dice que oyó una bulla y parece que creía que eran unos tiros y llamó a la policía el 911 y así como empezó todo. Viendo el video, cuando empezamos el show ahí, vi la gente corriendo para afuera y gracias a Dios que nada le pasó a nadie, eso es lo bueno. Nosotros chequeamos la parte de adentro, la parte de afuera, chequeamos con las cámaras. Cuando estábamos ahí, mandamos un policía para la oficina de las cámaras y no encontramos ninguna evidencia que pasó algún tipo de tiro con pistola. Gracias a Dios, es una falsa alarma, pero afortunadamente la gente está un poquito más nerviosa con lo que pasó por el weekend. Sí, exactamente. Y entiendo que también estuvieron ustedes parte de colaboración en esta investigación que estuvo en desarrollo en lo que pasó aquí en Doral, porque era como les decía al principio, estamos en realidad muy cerca de las dos ciudades, ¿no? Hay cosas que todavía se trabajan, como digamos, en conjunto. Como dijo la alcaldesa y también el jefe de policía de Doral, lo he dicho varias veces, nosotros entrenamos juntos. Esta área es Doral y Sweetwater, FIU, está la ciudad, el town de Medley, está la área del condado. Nosotros varias veces al año entrenamos para algún tipo de emergencia. Sí, esa noche que pasó esa tragedia ahí en la área de Doral, los policías míos fueron para allá y asistieron en la cena. Sí, eso es algo común de nosotros trabajar juntos. Entiendo. Bueno, afortunadamente en esta oportunidad fue una falsa alarma. Yo me imaginaba un poco estando, bueno, todos los que vivimos aquí hemos tenido la oportunidad de ir al Dolphin Mall y es realmente complicado que si escuchas un ruido puedes quizás confundirlo a lo mejor con un disparo porque es un sitio demasiado grande donde van millones de personas. Yo revisaba antes de entrar a la entrevista con usted cuántas personas anualmente estaban allí y yo decía, wow, 36 millones de personas anualmente que normalmente no saben cómo responder en una situación de emergencia. Pero por fortuna esto se trató de una falsa alarma. Y aprovecho, oficial, para preguntarle cómo están las cosas por Sweetwater. Bueno, las cosas están, como usted sabe, la ciudad de Sweetwater está creciendo. Ahora nosotros, la área oeste del Turnpike es también de nosotros. So, obviamente con el alcalde y los comisionados estamos en medio de emplear más policía. Viene mucho negocio. Nosotros tenemos también el Dolphin Mall, no es nada más que negocio de compra, pero también tenemos una área de música y de bandas. Entonces, nosotros también, como hace Dorado, nosotros también cogemos todo esto bien serio con los negocios y los áreas donde hay discoteca y música. Entiendo. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a la alcaldesa ya para finalizar, porque era una duda que teníamos a propósito de si este tipo de locales que están abiertos hasta altas horas de la noche, ¿se reservaban ese como el derecho de admisión de alguien que pueda ir portando un arma? Como ella dijo, porque yo también estaba viendo la entrevista, es ilegal entrar a un lugar donde se da alcohol. Y muchos otros lugares también. La gente se cree que puede entrar con la ama en cualquier lugar y eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Así es. Pues bueno, le agradezco enormemente estos minuticos aquí en EBTV y las puertas del canal, por supuesto, están abiertas para cuando quiera visitarnos y lo tengamos acá en estudio conversando. Ojalá, bueno, enhorabuena sea como esto, que era una falsa alarma y no nos convoque un hecho de mayor envergadura como el que estuvimos conversando hace un par de minuticos. Ok, muchas gracias por tenerme en el show. Gracias, amigos. Escuchaban ustedes y veían a Sergio Díez, jefe de la policía de Sweetwater, que como les decía, está bien cercano a nosotros aquí en Doral. Vamos a hacer entonces una pequeñita pausa y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado. Les había adelantado qué va a pasar con las sanciones petroleras. Las van a levantar, se van a reimponer. ¿Y por qué es tan importante Estados Unidos y el precio de la gasolina acá? En minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Programas de televisión, videos musicales, foros, conferencias, Press Kit, integraciones comerciales, spot publicitarios, live streaming y todo lo relacionado con tu proyecto audiovisual. Con Great Ideas Group puedes hacer lo posible. Pon en marcha tus ideas y cumple tus sueños. Contáctanos Greatideasgroup305 Arroba gmail.com Papi, ¿puedes jugar conmigo? Mami, estoy lavando el carro Entonces es por Car Wash Es por Car Wash Es por Car Wash Si estás en Miami Y quieres lavar tu carro Vamos para es por Car Wash Competimos pa' ganar Si estás en Miami Y quieres lavar tu carro Vamos para es por Car Wash Competimos pa' ganar Es por Car Wash Es por Car Wash Es por Car Wash Competimos pa' ganar Si estás en Miami y quieres lavar con carros, vamos para el Sporkabach, competimos en Paraná, que el toro tú vas a poder jugar, vamos para el Sporkabach, competimos en Paraná. Información y opinión con la verdad por bandera. La entrevista, dos horas de máxima temperatura. Y duela ya quien le duela con Miguel Ángel Rodríguez. Este 27 de abril, EBTV se va a Orlando y junto a Somos Venezuela Fest se une a un gran espectáculo con grandes artistas para celebrar nuestro tricolor. Amigos Invisibles, Diveana, Villos, Roymer Prado, Luífer Cachazo, Alfredo Parra y Fabiana Ochoa. Porque lo nuestro es lo mejor y EBTV es el canal de los venezolanos en el mundo. Ahora, en Señal Abierta en Orlando, te invita a hacer clic aquí y juntos recordemos los viejos tiempos en el primer festival de la cultura venezolana en Orlando. Solo por EBTV. Ahora, en Señal Abierta en Orlando. Todas las tardes, a partir de las 3, Gabriela Vergara y Andy Salandi abren la puerta al entretenimiento, a la intriga y a las revelaciones más impactantes en Chic al Día. Por sus gestos, les conoceréis. La mirada, la voz, la postura de los personajes más controversiales al crisol del teacher Salandi te darán el veredicto en verdades y mentiras. Nada oculto, sin mordaza de espíritu. Mar Saara, desde Suramérica, es materia de trabajo para Gabriela, quien para bien o para mal, revela siempre los secretos. Gabriela Vergara y Andy Salandi, con la farándula abierta y los datos escondidos, en el destape matan la liga. Desde las 3 de la tarde, Chic al Día es... Otro nivel, solo por EBTV. ¡Conecta contigo! En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, señor! ¡Vaya la cosa! En la ceiba al derecho, consigues lo que tú quieras, el servicio es de primera, eso te lo digo yo. Te sientes en Venezuela, gente profesional, aquí te van a ayudar, se formó la gozalera. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, ya la cosa! Todos quieren ir a la ceiba, con esa atención especial, la gente va a disfrutar, porque consigue de todo. Te invito para que vengas, yo sé que te va a gustar, le das cariño a tu carro y a ti, un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, ya la cosa! Mejor es su inglés, propina no se pronuncia tip, sino tep, y pescado es fesh y no fish. Usted sí puede pronunciar bien el inglés, no importa su edad, todo el mundo puede. Con nuestro curso de pronunciación dedicado al hispano. Llame ahora a Justy Language al 305-553-5222, 305-553-5222. Amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Les voy a ir adelantando parte de las noticias más importantes a esta hora en nuestro portal web desde Venezuela. Parece que el eclipse está siendo de las suyas, o Mercurio Retrógrado. Así que, bueno, antes de solucionar ese pequeño detalle, les voy contando un poco lo más importante que está sucediendo en Venezuela a esta hora y que usted va a poderlo ver también de manera detallada en nuestro portal ebtv.online. Ya lo va a ver de inmediato en pantalla, porque ya tenemos cómo quedó la tarjeta electoral para este 28 de julio. Ahí lo ven cortesía de la Casa. El Consejo Nacional Electoral ya estableció lo que es la posición de las tarjetas electorales para las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, el órgano electoral no ha dado detalles de la tarjeta. Pero el periodista Eugenio Martínez, una fuente especializada en la materia, compartió una imagen de cómo se vería la pantalla de la máquina de votación según el orden que le han dado a cada candidato. Martínez precisó en su red social ex-antes Twitter que el PSUV se encuentra en la parte superior izquierda, coincidencialmente, la MUT en la quinta columna, segundo renglón, y que UNT de un nuevo tiempo está en la séptima columna, tercer renglón, así como lo están viendo allí en pantalla. Es una información que nos está llegando, pues cortesía de Eugenio Martínez, quien está dando parte de lo que sería el tarjetón que lo ha publicado en la red social ex, y allí lo están viendo también cortesía de la Casa por si quieren ver con más detalles. De inmediato van a ver la próxima noticia. Mientras tratamos aquí de resolver un problemita técnico, el foro penal, la ONG foro penal, dice que desde el 2014 se han documentado aproximadamente 15.825 detenciones políticas. Esto, por supuesto, confirma todo lo que ha sido el incremento de esa ola represiva por parte del régimen de Venezuela. Mediante un boletín, la ONG brindó detalles sobre las detenciones políticas de Venezuela, asegurando que actualmente hay 269 presos políticos y en general desde 2014 hasta la fecha se han documentado más de 15.825 detenciones políticas. De esas 269 personas encarceladas por motivos políticos, 249 son hombres, 20 son mujeres, y explicaron que ninguno aparentemente es menor de edad. Muchos de ellos, como les hemos contado aquí por EBTV, ni siquiera han sido presentados en tribunales y son causas increíbles como la que estamos viendo en esos artículos que han presentado para ser parte de una ley de esta ley que ya a todos nos puede meter en el paquete o nos puede calificar como fascistas. Esto es lo más importante a esta hora desde Venezuela. No sé si tengo, Fran, una noticia más o aquí hay una más. Bueno, imagínense ustedes, hablando de aquello, lo que nos toca en el bolsillo, la inflación anualizada en Venezuela ya alcanza 89% en lo que va de 2024. Increíble, pero bueno, por supuesto, y además usted lo padece en casa. Durante el mes de marzo, Venezuela experimentó un aumento significativo en lo que fue la tasa de inflación, que se situó en 3.9%, este incremento notablemente superior al mes anterior, donde los precios habían registrado una caída por medio del 0.5% y las tasas de inflación acumuladas y anualizadas se han ubicado en un alarmante 7.8% y 89, una cosa que ya prácticamente no se cree, 89% respectivamente. Nueva Esparta aparentemente está liderando el aumento de precios a nivel regional con un 4.8%, seguido por Zulia con 3.9% y Anzuategui con 3.5%. Por supuesto, nada de lo que yo les diga va a ser más importante que lo que usted propiamente está viviendo desde Venezuela, que sé que muchos de ustedes nos ven y se conectan desde allá. Hacemos entonces una pausa y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado. Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones. Se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos, económico, ejecutivos, SUV y camionetas. Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos. Adicional a eso te damos 30 días o mil millas de garantía. Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios. Pues te cuento que hay milas que nos dan garantía. ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando. Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria. Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro. ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones. Mira. En nuestras redes sociales de Easy Car. Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando. Easy Car. No se la cuenta como nadie. Audaz. Toma la historia y no suelta hasta exprimirla. Incisiva. Cero rodeos. La prefiere clara y frontal. La catuar Jéssica Vallenilla en EBTV Noticias. Conecta contigo. El canal de la libertad. Amigos, seguimos conversando aquí en Dígalo Aquí. Yo les venía hablando de la inflación en Venezuela. Pero acá también impacta en el bolsillo el precio de la gasolina que ha estado en aumento. Hemos ido reportando cifras, precios, récord históricos en Estados Unidos. Y es además un año muy importante porque es un año electoral. Además, aquí es cuando entra en juego lo de las sanciones en Venezuela. Las sanciones que había levantado, que levantó el gobierno de Biden previas en el acuerdo de Barbados. Que dicho sea de paso, no ha sido cumplido por el régimen de Nicolás Maduro. Y varias informaciones que se han ido filtrando en algunos medios nacionales. Como por ejemplo, The Washington Post, el Nuevo Herald, el de New York Times. Quiero decir, estuvieron hablando de que aparentemente el gobierno de Biden no tendría ninguna intención de reimponer las sanciones. Previo a lo que ha sido un incumplimiento por parte del régimen de Maduro. Sino más bien hacer como especie de una estrategia que les permita a Venezuela seguir haciendo negocios con el petróleo. Pero probablemente que no sean transacciones en dólares, sino en bolívares. Y ahí es cuando uno se pregunta. ¿En realidad es tan importante Venezuela en lo que es el barril del petróleo y el precio de la gasolina en Estados Unidos? ¿Podría ser ese punto decisivo entonces para no reimponer las sanciones a Maduro? Se lo pregunto de inmediato a nuestro invitado, que ya lo van a ver en pantalla. Horacio Medina es gerente de PDVSA, ingeniero petrolero, presidente ad hoc de justamente esa junta de PDVSA. Y que además es un amigo de la casa y que nos ayuda con todos estos temas. ¿Impacta tanto, Horacio, lo que está pasando y que este año sea electoral? El aumento del precio de la gasolina y además todos esos focos que tenemos encendidos de guerra en Medio Oriente para que tomen una decisión más ajustada con lo de Venezuela. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Sarka. Un placer estar en el programa. Mira, yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que aquí hay algo que no es esto. Y que porque sencillamente no hay ninguna forma de justificar que las importaciones que vienen de Venezuela son un elemento que va a balancear la cantidad de crudo que los Estados Unidos necesitan. Mira, en los Estados Unidos se refinan hoy día 17.7 millones de barriles. Casi 18 millones de barriles se refinan todos los días en los Estados Unidos. Los Estados Unidos producen 13 millones 200, 13 millones 300. O sea, hay una diferencia de 5 millones. Quiere decir que los Estados Unidos tienen que importar por lo menos 5 millones de barriles. Hay un número de barriles muy importante que vienen de Canadá y que no son más porque recordemos que se suspendió la construcción del oleoducto que permitiría extraer crudo hasta la costa del Golfo. Eso fue suspendido justo cuando el presidente Joe Biden llegó al poder. Ahora bien, ¿cuántos barriles vienen de Venezuela a los Estados Unidos? Actualmente yo dudo que haya un número que sea superior a los 200 o 250 mil barriles por día. ¿Cuáles serían las expectativas que podrían tener para que eso aumente en el mejor de los casos de aquí hasta el fin de año? Bueno, yo dudo que puedan aumentar 150 o 200 más. O sea, estaríamos hablando de lo que vendría de Venezuela. En el mejor de los casos, siendo muy optimista, podrían ser 400 mil barriles. Y eso definitivamente no va a inclinar la balanza para que bajen los precios de la gasolina. Es evidente que la gasolina en los Estados Unidos en este momento tiene el precio que tiene porque estamos en niveles superiores a lo que teníamos el año anterior en esta época. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a las medidas que han tomado en la OPEP, Arabia Saudita, Rusia, o sea, OPEP Plus, que no han hecho recortes, que mantienen la producción, el mercado está abastecido. Y además de esto, nos toca en un momento muy complicado, porque es un momento donde las refinerías, lo hacen siempre desde el punto de vista de la temporada, comienzan al cambio de comenzar a refinar ahora, cambian su patrón de refinación, de producir líquidos de combustión, perdón, de calefacción, para ir ahora a producir gasolina y diésel. Y esa es la temporada que está comenzando. Entonces, toma además que los inventarios de gasolina en los Estados Unidos están muy bajos en este momento y la percepción del mercado entonces es que la demanda está superando a la producción, a la producción de gasolina en las refinerías y entonces eso ocasiona esta situación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? Yo creo que esto, a pesar de que el factor determinante es el precio del crudo, que está bastante alto por las razones que ya te dije anteriormente, creo que la demanda mundial ya supera los 102 millones de barriles diarios. Y además en esta temporada, que ni siquiera ha llegado el verano, ¿no? Que es la temporada más complicada. Pero justamente eso, que como no se estaba produciendo gasolina, se estaba consumiendo, drenando inventario. Ahora vamos a comenzar a producir gasolina y dejamos de producir full oil, que era el combustible de calefacción. Entonces, yo creo que es un momento crítico, pero de ninguna manera, si la pregunta es, yo no creo que de ninguna manera Venezuela sea un factor influyente para equilibrar esa balanza, por lo menos mientras que siga el régimen en el poder. Los barriles de Venezuela no son tan necesarios en un escenario presidencial y en este año en Estados Unidos. Pero aquí cuando inclinamos la balanza, Horacio, hay personas que no han creído, analistas que no han creído nunca ni creen en las sanciones. Y las señales que está dando el gobierno de Biden realmente no parece que las fueran a reimponer. Más bien parece que sobre la mesa están varios escenarios planteados para permitir que desde Venezuela se siga haciendo negocio petrolero, que de alguna manera, por supuesto, beneficia a Estados Unidos, pero no es tan trascendental. ¿Tú qué crees que va a pasar además en este momento tan crítico para Venezuela? Bueno, yo creo que definitivamente hay un factor que pocas veces se considera, pero que tampoco se ve, no es visible, pero que influye de una manera determinante y es el lobby que ejecutan las compañías petroleras a nivel de las decisiones políticas. Sin duda alguna, desde hace ya alrededor de año y medio, dos años, ha sido un lobby intenso, profundo, por compañías que están pidiendo que se les permita producir en Venezuela para recuperar este dinero que no le han pagado. Y eso es lo que está ocurriendo, de allí vino la licencia que se les cedió a Chevron, hay esta licencia 44 que el 18 debería tomarse una decisión de se regresan a las sanciones y se elimina esa situación o se extiende probablemente seis meses más. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo te diría que si el argumento para extender esa suspensión de las sanciones con la licencia 44 es que necesitamos la producción de Venezuela para equilibrar la balanza, es un error, eso es falso, eso es absurdo, eso no tiene sentido. Puede ocurrir que sea una determinación política o puede ocurrir que sea también la consecuencia de un intenso lobby que se está haciendo en ese sentido. Pero que eso sea la justificación de que va a equilibrar la balanza y que necesitamos la producción de Venezuela, eso no tiene ningún sentido. Se cae, sí señor. Y Horacio, yo te hablo desde, un poco para que me aclares la duda, porque honestamente cuando leí esa estrategia, que es la que más se está comentando en algunos medios aquí a nivel nacional, de permitirle a Venezuela que siga haciendo negocios desde el punto de vista petrolero, pero que en la moneda local, es decir, en bolívares, que sabemos que no vale nada, ¿cómo sería eso posible? O sea, eso parece que fuera una estrategia irrisoria. Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo cuando lo leí yo pensé que eso lo había escrito los que escriben en el Chihuahua y Polar, porque yo no le encuentro ningún sentido. O sea, hacer negocios en materia petrolera en bolívares es un absurdo, absolutamente un absurdo. Yo, si alguien me lo explica de alguna manera técnica, con algún sustento, algún respaldo, tal vez entonces yo rectifique. Pero de verdad, yo no comprendo cómo eso podría ocurrir. Horacio, me queda un minuto, y no quería despedirte sin antes preguntarte, por supuesto, ¿qué crees que va a pasar si no se reimponen las sanciones? ¿Esto le beneficiaría a Maduro de cara a este escenario electoral complicado que tenemos en este momento? Claro, por supuesto, desde que, sin duda alguna, desde que hubo esta, vamos a decir, esta relajación, se relajaron las sanciones con la licencia 44, aunque recientemente se impusieron nuevamente la parte financiera, es evidente que el régimen obtuvo un ingreso interesante. Y yo te podría decir un ingreso que podría tener un impacto de alrededor de unos 350 millones de dólares mensuales. Entonces, obviamente, que para financiar campañas, para este momento complejo, a pesar de todas las limitaciones, dejar de tener 350 millones, un cálculo, puede ser un poco más, 350 millones de dólares mensuales es un golpe importante. Y eso es con unas sanciones que se decretan, pero que realmente no se cumplen al 100%, porque eso también hay que decirlo, se han seguido recibiendo crudo, gasolina, y diluente desde Irán y desde otros países, han seguido los envíos de algún tipo de crudo y algunos barriles de gasolina a Cuba, y eso estaría penado por las sanciones, pero sin embargo está ocurriendo. Entonces, a pesar de todo eso, claro, yo sí creo que tendría un impacto, yo sí creo que también hay una presión importante para que se continúe en la situación que estamos ahora, por unos seis meses más, aún a pesar de algo que tú dijiste y que yo comparto plenamente, y es que no se ha cumplido para nada con el pacto que se firmó. Absolutamente. Te agradezco enormemente, Horacio, habernos acompañado en Dígalo aquí. Esperemos volver a conversar pronto, ¿no? A ver si parte de lo que dijiste se desgrana o se desmonta y lo podemos volver a ver. Ojalá tengamos mejores noticias, aunque por lo que estabas hablando, pues la cosa nos pinta bien. Vale, gracias, Horacio. Amigos, escuchaban ustedes a Horacio Medina, el gerente de PDVSA, de inmediato. Entonces, vamos a hacer ya, en cuestión de minuticos, hacemos la entrega a Miguel Ángel Rodríguez, que ya lo tengo por allí, viéndome con cara muy seria. Miguel Ángel, ven, cuéntame aquí rapidito. ¿Tienes cable o no? ¿Tienes? Cuéntame rapidito con qué vienes acá. Que si tú creías que te ibas a salvar con esas compinches con la narco guerrilla de la FARC, no hagas cuenta. No, no me metas en eso, no me metas en eso, yo me porto bien. Bueno, amigos, un placer para mí haberlos acompañado. Nos vemos mañana, por lo pronto, a las seis de la tarde también en Dígalo aquí. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.